Nos acompaña el ex integrante de la Maxi, Alex Navas, referente a lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre seguir los estándares internacionales para esta elección del Fiscal General del Ministerio Público. Abogado. Bueno, muy buenos días. Es importante este comunicado de la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, donde señala que hay que seguir los estándares internacionales de idoneidad, meritocracia, donde se valore la capacidad profesional de cada uno de los nominados en este caso y también que sea una elección transparente con rendición de cuentas. Yo creo que ahí estaremos teniendo un fiscal general que responda a los intereses de la sociedad hondureña y que de una vez por todas podamos romper estas estructuras de corrupción, criminalidad organizada que han estado enquistadas en el país durante mucho tiempo. Abogado, el director de fiscales al parecer se está convirtiendo en la piedra angular para esta elección. Bueno, mire, tanto el fiscal general, el fiscal general adjunto como el director de fiscales son piezas importantes, pero no debemos de olvidar de que el fiscal general es el verdadero, el único fiscal, así lo dice su ley y que él delega a otros fiscales sobre este caso. El director de fiscales es el jefe de los fiscales especiales y por lo tanto es un cargo de mucha importancia dentro del Ministerio Público. Debemos saber también de que esto no puede ser parte de acuerdos oscuros, sino que tiene que ser acuerdo de consensos en base al bienestar común, en base a la justicia y en base a creer de que podemos construir una mejor democracia. Yo no estaría en contra de que pusieran un fiscal, un director de fiscales, siempre y cuando este responda dentro de la lista de los cinco y además también que lo nombre el fiscal general que se va a nominar. Así que creo yo que estamos todavía en una encrucijada, pero todavía quedan horas donde esperemos que la clase política responda a su madurez, a su seriedad y que podamos elegir hoy el fiscal general y el fiscal general adjunto. Abogado, y respecto a estas opiniones vertidas a través de redes sociales por la presidente Xiomara Castro, ¿se puede tomar como injerencia parte de estas opiniones? No, mire, recuerde que la presidenta viene de un golpe de Estado del 2009, donde todas las fuerzas políticas se pusieron, cerraron filas en contra del gobierno de su esposo y por lo tanto también ella está viendo que esto se puede, poniendo un fiscal general, puede revertirse en contra de ella, ¿no? Sabiendo de que la clase opositora tiene una férrea disputa política de poder contra ella, ¿no? Así que yo el día de la marcha, por ejemplo, que fue convocada el martes, no vi un autogolpe, no vi una disolución del Congreso, no vi una crisis política, sino vi un ejercicio ciudadano, claro, de un gobierno, de un poder del Estado, pero que al final no refleja ninguna injerencia política porque los diputados estaban tranquilos en sus curules, dialogando y discutiendo sobre la elección del fiscal general. ¡Gracias!